Bueno, pues voy a presentar al siguiente ponente. Tenemos a Diego Flores Damborenea. Diego es responsable de negocio de VIVIX, de Formica, y nos va a hablar de paneles para fasadas ligeras VIVIX y otros materiales de revestimiento para soluciones arquitectónicas. Cuando tú quieras. Vale. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Me he traído un guión. El panel VIVIX es un... Perdón. Ensayo general. Es un panel HPL, según la norma UNE N4386, de la MINAU, y que está fabricado mediante un proceso de alta presión. Se denomina un panel de uso severo, según la norma, está considerado como un EDS-EDM, pues porque es un panel fabricado para la utilización de ambientes de uso severo. Como he dicho antes, E se correspondería con la aplicación del material para ámbito de exterior. La D se corresponde con el uso severo, porque va a ser un panel que se va a utilizar en unos ambientes en el que se va a someter a una... de manera prolongada a la exposición de la luz solar y, por supuesto, el choque climático de estar en el ambiente, en la calle. El proceso de producción es el impregnar todas unas fibras de láminas de fibras celulósicas con lo que nosotros llamamos resinas. Quizás en el mercado se conocen más resinas fenólicas, pero en la realidad se trata de un núcleo de papel kraft de fibra celulósica con resina de fenol formaldehído y unas capas decorativas que son fibras celulósicas pigmentadas que en este caso irían impregnadas con resinas de fenol de melamina formaldehído. De esta manera formaríamos un paquete de núcleo celulósico, de fibra celulósica, que se va a someter al proceso de presión alta temperatura, un proceso que oscila los 13 megapascales por un periodo aproximado de una hora y unas temperaturas elevadas de 130 grados centígrados. Este proceso lo que permite en estos materiales es que las resinas puedan fluir en el interior del núcleo, de manera que lo que provocan es que todo este paquete celulósico se convierta en un paquete homogéneo, un paquete celulósico de poro cerrado y un panel, en resumidas cuentas, muy robusto y muy resistente. En este caso podríais ver cuál es el aspecto en el que veis la masa homogénea y lo que veis es en el proceso previo a la fabricación del panel donde veis esa estructura laminar de las fibras celulósicas. Esto sería un poco la definición del panel. Yo creo que igual lo importante de hablar del panel BIVIS como el panel arquitectónico para la aplicación de en exterior, la aplicación de fachada, sería igual hacer un poco hincapié en las características físicas más relevantes a nivel técnico, a nivel mecánico, para poder trabajar con este producto. Para eso necesito abrir de mi presentación la ficha técnica, porque aquí no sé si se va a ver. Sí, sí se ve. Aquí básicamente hay una característica física a tener en cuenta que es el módulo de elasticidad de este producto. Este es un material que tiene un módulo de elasticidad de 9000 megapascales, tiene una resistencia a la flexión de 80 megapascales, que hace que sea un producto definitivamente a tener en cuenta en un uso de exterior para adaptarse a cualquier aplicación o diseño geométrico en el que se requieran unas prestaciones, como digo, del panel ligero de alta prestación para poder diseñar con él y tener un acabado resistente y uniforme y que tenga un comportamiento estable mecánicamente. Otra de las características es el que es un producto que tiene un grado de porosidad, de absorción de agua muy reducido. Prácticamente, como la mayoría de los materiales de estas características de paneles HPL, prácticamente se considera un producto impermeable. Lo cierto es que tiene un grado de porosidad, pero es un grado de porosidad muy reducido. Por lo tanto, es un material que permanece inalterable en lugares en los que está en contacto con la humedad y con el agua y el producto es para toda la vida y con un aspecto estupendo. Os enseño una aplicación en la que podríamos tener el panel expuesto a cualquier condición de humedad, de baño turco, saunas y con la versatilidad de lo que suponen los paneles HPL desde el punto de vista decorativo. Otra de las características por el módulo de flexión que antes mencionábamos es que es un producto bueno para poderlo diseñar y adaptarse a cualquier geometría que nos planteemos a la hora de redactar un proyecto. Para mí esto es importante porque yo creo que confiere a estos materiales HPL una ventaja con otros productos que tienen una naturaleza diferente, productos muy buenos, por otra parte, pero que quizás son más quebradizos, quizás productos pétreos. Entonces, eso lo que nos daría un poco la ventaja en el ámbito de la fachada para trabajar con un panel ligero es poder ofrecer una versatilidad de tamaños para trabajar con formatos más convencionales, en un diseño como el que podéis ver aquí, parecido al de una cerámica o el de un material pétreo de piedra o el trabajar desarrollos enterizados, que eso es una cuestión que a mí estéticamente me parece importante, pero mecánicamente tiene que estar soportado por un producto con un módulo de elasticidad y con unas características mecánicas muy resistentes para ello. El producto HPL para exterior es un producto que combina muy bien con cualquier material de otras características pues lo que es en el proceso creativo de un edificio. Combina muy bien con materiales pétreos, con materiales metálicos, realmente dignifica muchos edificios en los que se pueden combinar productos un poco más básicos, más pobres, si queréis un poco utilizar este término, dignificando en otros elementos donde nos podremos permitir un producto más lujoso pues un material de estas características. Cualquier filtro de edificio, cualquier cerosía, hacer una cosa pues un poco singular, como en un pabellón industrial, utilizar otra disposición de los materiales pues para dar un aspecto pues singular a una fachada, pues es algo que permite BIVIX y yo creo que facilita la tarea de diseño en la fachada. Hay otro de los aspectos para, sobre todo, no repetirme en la ponencia anterior y a mí sí que me parece interesante quizás el pararnos a hablar porque creo que hay poca información en el mercado sobre esto. Existe confusión, por ejemplo, en cuanto al tema del grado de envejecimiento y de calidad que tiene que conferir este tipo de productos que vienen ya prefabricados y que tienen un aspecto, que se van a poner en una fachada y tienen que tener un envejecimiento. Nosotros, en lo que es la ficha técnica, esta es la escala de grises que se correspondería pues al criterio que se sigue en la norma 438 de paneles HPL, de paneles exteriores, del grado de envejecimiento que pueda experimentar un panel de estas características que ya viene decolorado. Para ello nosotros, en la ficha técnica, marcamos lo que son los valores que nos dictan la norma escrupulosamente. La norma es clara en los valores mínimos que se esperan en estos materiales para el comportamiento a lo largo del tiempo. Y es resistente en cuanto a una decoloración que tiene que tener en la escala de grises un valor mínimo de 3 a 5. Aquí veis un poco la escala de lo que sería 1 o 2, que es insuficiente, y lo que son grados 3 a 5, que son los grados que la norma europea considera como mínimos aceptables. Y además, lo que son las exposiciones a estos ensayos con estos productos, a las normas del envejecimiento artificial, que dentro de la norma sería la norma 1.43829, en el que por un periodo de exposición de 1.500 horas, sometidos a una frecuencia de luz, 650 megajulios, el producto tiene que tener un aspecto, primero, en la norma, en la ficha técnica, se considera un contraste, por lo tanto, una intensidad de brillo del tono del color mínimo, un valor 3 de 5, y un aspecto, es decir, la ausencia de deformaciones, también de valores entre 3 a 5. Es muy importante explicar esto, porque lo que se realiza en Formica es un ensayo generalizado para toda la gama de los materiales que nosotros tenemos, ensayándose todos y cada uno de ellos, y todos los ensayos se realiza por los valores que son 3.000 horas de ensayo, con lo que todo lo que nosotros indicamos en la ficha es lo que dicta la norma. También incorporamos otro ensayo, que es el ensayo de la luz ultravioleta, que es un poco la acción de la luz ultravioleta sobre los pimientos de nuestros materiales, y en este sentido es repetir exactamente lo mismo. Así ya voy un poco avanzando la materia. Por lo tanto, la conclusión es que nosotros, todo lo que nosotros tenemos certificados en nuestros laboratorios, que están totalmente homologados por la NAC, y paralelamente ensayados con las entidades certificadoras, pues en calidades de estos materiales que luego se incorporan en sistemas integrales kit de fachada, por ejemplo, el de Bibis, en el Instituto Togorja, realizan los mismos ensayos, lo realizan por los mismos tiempos de exposición a partir de 3.000 horas, y los valores reales que estamos obteniendo en todos los colores son valor 4, valor 5. Pero siempre en la documentación indicamos lo que dicta la norma. Nosotros el producto Bibis lo consideramos como un material específico dentro del grupo Formica. Realmente es un material que entendemos que tiene que tener una aplicación en un kit, por lo tanto consideramos el Bibis como un material de solución constructiva. Disponemos nuestros sistemas normalizados, que básicamente nos hemos quedado en lo que son los sistemas metálicos de aluminio, que son los que te permiten hacer un seguimiento de calidad de las obras que se realizan con el panel Bibis de una manera más uniforme en los mercados donde trabajamos. Por supuesto, lo que hacemos es una colaboración en todo el proceso del proyecto, desde el inicio del diseño, colaboramos con el arquitecto en el cálculo de la fachada, de los suministros necesarios y de las cargas que tenga que tener ese edificio. Hacemos un seguimiento posterior, que lo que contribuye es a conseguir un estándar de calidad en el producto entregado. Es un producto de fabricación y comercialización. Muchas veces se pierde la trazabilidad de los materiales que uno suministra. Nosotros lo que vigilamos es, a partir de lo que es el diseño, una coordinación de obra con nuestras empresas instaladoras homologadas, con las que trabajamos habitualmente, y una colaboración estrecha en el proceso de construcción con la empresa constructora. El constructor para nosotros es un socio. Por lo tanto, abarcamos todo el proceso. Voy rápido, me lo estás poniendo complicado. Bibis es una marca de un grupo muy conocido. Es el grupo Formica. Es una multinacional que llevamos 100 años produciendo este negocio. Y existe una duda, que yo creo que es interesante este foro para poderla elevar. ¿Es lo mismo un laminado Formica a un panel de estos compactos exterior? Es una clásica pregunta. Entonces la respuesta, yo creo que es el momento adecuado para venir aquí a aclararla, no, no es lo mismo. Son procesos completamente distintos, Los tratamientos, las características físicas en los materiales son diferentes, y lo que es más importante, los tratamientos que se aplican a los paneles Bibis del grupo Formica, son para poder conferir las calidades de ser utilizados en ambientes severos, en disposición de luz, y erosión provocada por estar en la atmósfera, en contacto con el ambiente. El grupo Formica es un grupo global. Tienen unos volúmenes de producción considerables. Tenemos una presencia, no en todos los continentes, pero Norteamérica, Europa, y por supuesto Asia y Australia. 14 plantas productivas, 100 millones de metros cuadrados anuales el año pasado. De los cuales, hay una tipología de producto muy grande, y que no voy a desarrollar ahora, que son lo que son los laminados que el arquitecto, técnico, ingeniero y constructor ya conocen, que son los materiales de recubrimiento que se sirven de un sustrato para poder hacer una aplicación de un panel para una aplicación de interior, que están a la disposición de ustedes en la página web, coincide que hoy hacemos la inauguración en InterZoom, a nivel global de la colección nueva 2015 del grupo Formica, a nivel del resto de productos que no son Bibis, un poco de conocimiento, y dentro de las aplicaciones, pues bueno, no extenderme, pero lo que son las carpinterías de interior, con la fabricación de cualquier tipo de elemento, carpinterías de puertas de paso, por supuesto, con compactos HPL1-E4387, que son para uso de interior, en los que estamos presentes en proyectos interesantes, a nivel técnico, grandes prestaciones, a nivel hospitalario, donde podéis ver un poquito el sello de calidad. Del material y la factura de proyectos que nosotros perseguimos. Formica, con la infraestructura y el perfil que tiene, pues no es ajeno a todo lo que se ha hablado en la jornada de hoy, en cuanto a la sostenibilidad. Y de hecho, se habla muy fácil, pero no se explica bien. El proceso de la sostenibilidad es un proceso muy complejo, en una multinacional, con los volúmenes de producción y niveles de fábrica que puede disponer. Todo parte de que nosotros tenemos, aparte de las gestiones que son globales de calidad, que en este instituto se conocen porque hay un seguimiento anual de lo que nosotros producimos, hay una gestión sistemática de lo que son los residuos o los materiales que utilizamos en todo el proceso, desde la recepción de la materia prima hasta la comercialización de distribución en nuestros almacenes, 46 puntos en todo el mundo. Y, por supuesto, eso es lo que nos permite, aparte de partir con tener calculado lo que es el ciclo de vida de nuestro material, que es muy importante, de cara a saber lo que son los procesos, a disfrutar de todos los sellos que están viendo y no los voy a desarrollar ahora. Tengo que acabar. Y es los desafíos que tenemos hoy por hoy. Tenemos un desafío de concurrencia de productos alternativos, competencia, ya no solamente por materiales que son distintos y que cubren las mismas necesidades, sino también porque en un mundo globalizado cada vez hacemos frente en el desarrollo estratégico de un negocio como es el de Fórmica, pues a materiales de origen que tienen estructuras de costos muy desiguales y que, pues un poco, entorpecen el normal de desarrollo estratégico de cualquier compañía. Al mismo tiempo, también estamos en un mercado técnico muy exigente. Cada vez tenemos que hacer muchas más cosas por mucho menos dinero. Las casas tienen que ser bonitas, tienen que ser duraderas y tienen que ser baracas, baratas. Y además tienen que ser rentables, porque esto es un negocio y el constructor lo tiene que realizar de una manera acorde a sus objetivos para poder seguir construyendo. En ese sentido, nosotros tenemos una serie de objetivos y sabemos cómo desarrollar y consolidar ese interés y esa necesidad que tenemos nosotros, pues para consolidar ese desarrollo y esa proyección de negocio que vamos a seguir siendo. Una redefinición de los productos y sus aplicaciones. Tenemos una redefinición de los materiales que se integran en soluciones constructivas integrales que facilitan la compra y el uso de los mismos. Un ejemplo es Vivix. Vivix es un negocio segregado del grupo Formica que tiene sus objetivos en el sentido de que hace un desarrollo específico con un carácter de comercialización individualizada desde el arquitecto pasando con el constructor hasta lo que es la entrega del trabajo. Y todo esto es con un fundamento y es el contribuir a lo que son los estándares de calidad entendiéndolos no como una palabra vaga sino como que en el mundo de la construcción muchas veces se pierde la trazabilidad de los materiales que se comercializan por el proceso de la gestión de la obra. Y nosotros lo que necesitamos es, desde lo que es la creación hasta la entrega de la obra, conseguir que la forma de aplicar el producto y la documentación que sirve para evaluar todos y cada uno de los suministros que intervienen en el sistema Vivix de panel de Formica son acordes a las especificaciones de nuestros sistemas certificados o mejores. Y bueno, llevamos desde el 2011 en este negocio al 100% y estamos en un pleno desarrollo de cambio en la manera de producir estos productos que básicamente consisten en apoyarnos de nuevas tecnologías en cuanto a la coloración de los paneles y los pigmentos que lo que van a contribuir es a daros una calidad muy duradera y muy por encima de las expectativas de un producto de derivado del papel por tanto de la madera pero que ya está fabricado. Muchas gracias. Muchas gracias.